Esperanza Aguilar es una mujer sencilla pero con gran ímpetu emprendedor. Inició en el mundo de la costura con dos empleadas y dos máquinas de coser. Hacía pequeños trabajos, pero era responsable en la entrega y en hacer las cosas bien. Fueron tiempos de mucho sacrificio, pero valió la pena. Bien difícil fue, porque teníamos que, bueno, hasta yo me tenía que meter en lo que era la maquila. Me acuerdo que me ponía hacer los ojales, los pantalones, poner hacer ojales, pegarle botones, ayudarle a pasar la obra y todo eso. O sea, tratando de salir lo más pronto posible con los pedidos de los clientes que teníamos. Una lucha increíble, siempre con el apoyo de mi esposo. Todas las mujeres, nosotros nicaragüenses siempre soñamos con un éxito y que queremos salir adelante. Y yo soy una de esas mujeres nicaragüenses que quiero ver a mi país en alto. Y yo digo, puse ese granito de arena siempre pensando en un hombre tan bello que es mi padre santo. Dice mi padre, pídanme que yo les daré. Inmersa en este mundo se dio cuenta que necesitaba invertir en máquinas bordadoras para poder ofrecer un servicio completo. No contaba con el dinero y fue al banco a pedir un préstamo. Se arriesgó, pese a que su compañero de vida le parecía un monto difícil de pagar. Poco a poco se va viendo que el trabajo es grande y que necesitamos un poco más de empleados, que necesitamos más maquinaria, pero también venían la cuestión de los problemas de los préstamos para poder tener unas máquinas industriales. Sacar 120 mil dólares para mí era un sueño, tener 120 mil dólares de deuda sobre todo. ¿Cómo voy a pagar yo esa cantidad de dinero? Mi esposo siempre tenía ese temor de decirme, pero chica, ¿cómo se te puede ocurrir enjaranarte con tanto dinero? Nosotros vamos a caer en pene y vamos a quedar mal. No decía yo, el miedo se deja a un lado, porque en este camino que he seguido han habido personas muy extraordinarias, así como los bancos que me han abierto una puerta muy grande. Con su nueva adquisición comenzó a crecer. Nosotros comenzamos a comprar mercadería y traerla desde la China, lo que son las camisetas estilo culo, lo que son la gorra, lo que son las camisas con su cuello redondo y todo eso. Entonces, al traer eso, pues, o sea, se nos abre más el campo nosotros. Y ahí es donde nosotros comenzamos a meter la maquinaria y ofrecer los dos productos, tanto botados como ofrecer lo que es la camiseta y todo eso. Antonio se unió a Esperanza después que ella comenzó todo, aunque siempre la apoyó. Reconoce lo valiente que fue al montar esta empresa y lo habilidosa para hacer crecer el negocio. Una persona, por ejemplo, es bien carismática, tiene ella, o sea, tiene un pudor para platicar con las personas, como enamorarlas, como tenerlas, o sea, llevarse bien con el trabajador, o sea, sabe cómo mezclarse tanto con el personal como con los clientes. Los clientes siempre son los número uno para mí, siempre donde se le brinda un lazo de amistad, una mano amiga, siempre el cliente que viene aquí a este establecimiento siempre lo estamos tratando con buenas maneras para que ese cliente se sienta que está viniendo a un lugar donde se está apreciando su compra que se vienen a hacer acá. Antonio y Esperanza no pensaron nunca que iban a lograr hacer crecer de esta manera su microempresa, pasar de dos empleados a 20 y de un par de máquinas de coser a ocho máquinas bordadoras. Aunque Antonio nos confiesa que desde niño le apasionaba este campo. Cuando era pequeño me gustaba, le digo, aprender a coser, yo me fui a estudiar, me fui para el extranjero, regresé, y no sé cómo vine y volví a dar a lo mismo, o sea, de una cosa de niñez que tenía, volver a caer a esto, después que ya trabajé como ingeniero, que trabajé en las plantas y todas esas cosas. Giovanni trabaja con Esperanza, él nos muestra el proceso de bordado, desde que se tiene la orden de trabajo en las manos. Procedemos a trabajar con el dibujo del cliente y la extraemos en un programa determinado para poderla exportar al programa de bordado. Paralelamente, en el taller se prepara la pieza que va a ser bordada. En este caso va a ser una tichidera, una camisa estilo polo, en la cual vamos a agregarle una tela, una tela de material poliéster, y centrar lo que es el marco de la camisa. Una vez la pieza está bordada... Se procede a llevarlo al departamento de limpieza, que es donde le quitan la suciedad del hilo y la entretela que está abajo. Una vez la pieza es ya empacada, hay otro cliente satisfecho. Ya tenemos bastante tiempo de trabajar con bordados. Con la diezna conocemos a Antonio y a Esperanza y sabemos que es calidad todo en su tiempo. Estamos satisfechos completamente. Antonio y Esperanza son muy unidos. Él trabaja la parte administrativa y ella las ventas y el personal. Su meta a corto plazo es abrir una sucursal en el interior del país para seguir generando empleos y proporcionando un servicio de calidad a las empresas del país que lo requieran.